Pues sí, no hay nada más que argumentar, gran actuación de un jugador que realmente está en... Yo le doy una beso, ¿qué abro? ¿Algo cuánto hacemos yo? 105 ¿Cómo se llama tu DT? Axel Terstegas ¿El mío o Juanchi? No, el DT está re inicio Y para ganar 188 títulos Ganó 16 veces la Copa del Mundo, yo la gané una vez sola Y 4 veces, ganó 19 veces la Copa del Mundo Y 4 veces la Copa de la Estrella, boludo Igual, finalísima tengo más que voto, tengo 30 Ah, bueno, tenés Saka, Ronaldo, Pedri, Balas, Tepol, María Ah, tenés Luisero también Nunca lo vayas a vender porque ya es exclusivo, ya no está armado en este juego No jodas No jodas ¿Exclusivo? Exclusivo en el 2003, en este juego se lo está más Pero si está en el Inter Miami ahora Está capaz que para, en una nueva actualización capaz que lo venga No lo venga a limpeo, yo amo Luisito Perfecta para experimentantes del partido sobre cómo se alinearán estos dos Vamos a ver qué han elegido los técnicos El equipo local Y este es el combinado visitante Es hora de que este partido se ponga en marcha Da un paso al frente para robar el balón Sí, Galán Sí, Galán Galán ¡Qué oportunidad! ¡Gol! ¡Toma! ¡Gol carajo! ¡Gol precioso! ¡Golazo! Aquí tenemos la repetición de ese golazo ¡1 a 0! ¡Mira! ¡Gol! ¡Gol! El presidente no tendrá problemas para levantar su banderín Con el balón Ha limpiado la defensa Pero podrá terminar Eso pasó Centímetros de la portería Es el descanso Y estamos solo 1 a 0 Veremos más goles en la segunda mitad A ver aquí metemos En este partidazo No nos podemos regalar Estamos pronto Y de vuelta al portero No logró tocar el balón Con esa entrada Tiene el gol en el punto de mira Y bueno no hay nada decidido por ahora Este encuentro podría ir En cualquier dirección Di María Y podría tener problemas No me tienes ¡Gol! ¡Esta pelota se gana! ¡Malo! ¡Y adentro! ¡Muro! ¡Vamos carajo! ¡Lo remontaba el toque! Al ver el perro Si pierdo nada tendrás sentido Si me derrota Pateré todo por lo que he peleado Me rehúso a pasar por lo mismo dos veces Por eso ¡Yo no puedo perder! La tienes son ¡Ahí está el tiro! ¡Y ya le he matado! Ese gol es su segundo en el partido Es un partido reñido Podrán crear algo con este ataque ¡Ese está el momento! ¡Dios mío! ¡Qué entrada tan oportuna! ¡Oh! ¡Fantástico bloqueo! ¡Ese tiro ha viajado Fuera de la portería ¡Ese es la típica! ¡Ese es la típica! ¡Ese es la típica! ¡No queda mucho tiempo! ¡No ha limpiado la defensa! ¡Pero podrá terminar la jugada! ¡Y le pega! Bueno debería dar en el blanco Desde esa distancia Saque de banda en corto ¡Atención que se puede venir al gol! ¡Hispanasol! ¡El arquero está con Sabanón Sabanajos! Como si no lo metía El ritazo de una manera ¡No! Han perdido muchos pases ¡Tiene el gol en el punto del gol! ¡Justo al final! Este gol debería asegurarles la victoria ¡Vamos con la bolsa! Estará contento después de haber conseguido ¡Vamos con la bolsa! Suena el pitido final Se acaban los 90 minutos ¡Eso es todo por hoy! ¡Vamos con la bolsa! ¡Oh! ¡Fantástico esfuerzo por su parte! ¡Bien merecido el premio! ¡Al mejor jugador del partido! ¡Se lleva la pelota a su cor! ¡Tres, dos! ¡Se lleva la regancha a tercero! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! De verdad ¡Partias! ¡Gracias!